13 horas los personajes del Chapulín Colorado en la loza del Aeropuerto Internacional de Pudahuel El Kiko, Don Ramón, Doña Clorinda, en fin, todos los personajes de esta serie de televisión siendo recibidos aquí en el aeropuerto por miles de personas ningún cordón policial ha sido capaz de contener a la masa, tanto adulta como infantil que se ha desplazado y naturalmente ha invadido todo este recinto Señor Gómez, el de haber creado este personaje, ¿no cree usted que es una tremenda responsabilidad porque los niños siguen al Chapulín Colorado? Claro, es más, estoy plenamente consciente de la responsabilidad que eso significa ¿Cómo nació el Chapulín Colorado? Pues, como una sátira a esos héroes, a esos pseudo-héroes tipo Superman, Batman, etcétera que son de habla inglesa, que son importados, que no son... Yo no digo que el Chapulín Colorado sea mexicano, es iberoamericano y hacerlo un héroe auténtico, un héroe ser humano un héroe que tiene miedo, que es torpe, que es débil y sabiendo que es torpe, débil y que tiene miedo se enfrenta al peligro ese es el auténtico héroe a mi manera de ver no el que no tiene miedo y que es todo poderoso La recepción de los niños y los adultos aquí en Chile, ¿qué le pareció? Ah, es precioso, increíble, estoy muy emocionado ¿Cuáles fueron sus comienzos artísticos? ¿De dónde viene usted? Yo empecé como escritor, escribí buen tiempo a Viruta y Capulina aquí deben haber venido películas, y ese fue mi aprendizaje como escritor y después empecé a hacer papelitos pequeños, inclusive con ellos mismos con Capulina, hasta que me lanzaron a mí solo y escribiendo mis propios programas sigo considerándome antes que actor, escritor ¿Usted cree que efectivamente se ha cumplido una finalidad y una etapa con Chapulín Colorado? Bueno, nuestra intención es primero entretener al público creo que es suficientemente digno y meritorio entretener a la gente que necesita divertirse como necesita comer, como necesita respirar y aparte de eso le proporcionamos un mensaje, evitando todo lo negativo yo jamás toco en mis programas ni la política, ni la religión, ni la raza nunca hubo una discriminación de ninguna manera yo tengo mis credencias Canal 13, le gustaría enviar un saludo a los niños a través de Canal 13 Por supuesto, que Dios los diga ¡Síganme los buenos! Amigos del Canal 13, muchos saludos y muchos besos de su amiga Maritoneta de las Nieves muy pronto van a conocer a la chilindrina, esperamos que vayan a vernos ¿Qué pasó campeón? Saludos Encantado de estar aquí con ustedes, sobre una gran sorpresa esta manifestación de estimo que nos tiene, este amor recíproco encantado de estar con ustedes, ahí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!